Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal del entretenimiento. Shakira comparte con sus seguidores imagen de su padre en la clínica. Acá te contaremos cómo sigue la salud de William M. Barak. Quédate hasta el final. Shakira ha enternecido a su más de 76 millones de seguidores con una de las imágenes más tiernas que ha podido compartir en su perfil oficial de Instagram. Le acompañó con la frase, el amor verdadero. Todo en medio del éxito que ha logrado con su más reciente caso de monotonía. En la imagen que posteó Shakira, que hasta este miércoles en la tarde ya contaba con 571.000 likes y una infinidad de comentarios tiernos y de amor a Shakira y su familia, se puede ver a los dos padres de la colombiana, William M. Barak y Nidia Ripoll, dándose un amoroso beso en plena clínica. Cabe recordar que el padre Shakira ha tenido graves quebrantos de salud en las últimas horas que lo han tenido recluido en la clínica Tecno de Barcelona, bajo observación permanente, pues su estado es estable pero delicado y en cualquier momento podrían peorar. Los rumores sobre un derrame cerebral han inundado los portales en medios internacionales. Sin embargo, la propia mamá de Shakira, quien fue abordada por el periodista Jordi Martín del programa El Gordo y la Flaca, afirmó que William estaba bien y no dio detalles si el actual quebranto de salud del señor M. Barak era resultado del accidente que sufrió en junio, una caída que lo dejó, secuelas motoras en el habla y un hematoma en su ojo. Está bien, solo vengo a estar con él, gracias a Dios no hay problemas. Fue una de las frases que dijo Doña Nidia a Jordi, quien también ha seguido su cuenta desde hace varios meses, Shakira y Piqué, para conocer detalles del proceso de separación que adelantan desde agosto, que anunciaron la ruptura oficial. Jordi también ha abordado en varias ocasiones al futbolista Piqué, pero este ninguno le ha querido dar declaraciones sobre lo que está pasando con Shakira o Clara Chia, su actual pareja, a quien ya se le ha visto compartiendo tiempo con los hijos de la colombiana y el catalán Milan de 9 años y Sasha de 7. Otro de los detalles que salió del reencuentro entre Doña Nidia y Jordi fue la última canción de la colombiana, Monotonía. El periodista se la mencionó a la mamá de Shakira y ella le contrapreguntó al comunicador si le había gustado. Este le dijo, es preciosa y ella aseguró que le enviaría el mensaje a la cantante. Monotonía ha sido un gran bálsamo para la colombiana, quien ha tenido que repartirse en mil partes para poder estar en la clínica acompañando a su padre, pero a la vez asistir a reuniones con sus abogados para estar al tanto del proceso de separación y a la vez mirar que hará con las acusaciones de fraude que le hace el fiscopis español. Aún así, Monotonía ya logró los 62 mil millones de reproducciones desde que se lanzó el pasado miércoles 19 de octubre y se mantiene desde hace cuatro días en la posición número uno del listado de tendencias de la red social YouTube, lo que le ha catacultado como el debut en español más grande del año. Además, la letra de la canción ha revivido aún más las teorías que hay sobre lo que realmente sucedió entre Shakira y Piqué, pues aunque la letra es sutil, romántica y hasta poética, los fanáticos de la colombiana ya han interpretado las estrofas y han empezado a analizar las publicaciones del catalán y espacios de tiempos específicos a la pareja para encontrar la razón oficial de la ruptura, quien en primer lugar se dijo habría sido por la infidelidad de Gerard Piqué con una modelo española, diferente a Clara Chino. Bueno, mandamos muchas oraciones, que pronto se recupere el papá de Shakira y qué hermosa foto nos comparte hoy la barranquillera. Es un amor real. Deja tus comentarios sobre esta querida imagen que ha demostrado hoy la cantante Shakira a todos sus seguidores sobre el estado de salud de su padre William Mio Barak. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana de YouTube para notificar a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chime de la farándula colombiana. Dale like y comparte.